Hola a todos los visitantes del blog Natural para Salud. Espero que estáis muy bien. En este vídeo voy a hablar de 7 aceites esenciales para sus rutinas de belleza, y cuidado de la piel. El primer aceite esencial para sus rutinas de belleza y cuidado de la piel es el aceite de almendras dulces para la piel más suave. Obtenidos de los núcleos del almendro, este aceite ligero obras penetra en su piel y le da piel suave y sedosa en en poco tiempo. Ya que es un humectante, puede atrapar la humedad en la piel, para que luzca fresca y saludable. La presencia de caenferol y la quercetina de fleibanoids de la planta, es un protector solar para la piel sensible. La próxima vez que usted se hila al sol, asegúrese de aplicar unas gotas de este aceite, sobre tu piel a luchar contra los dañinos rayos UV. También hay el aceite de argan para el cuidado de tu cabello. Aceite de argan es uno de los mejores aceites esenciales para la belleza. Extraído de las nueces del árbol de argan, es ya una parte esencial de muchos productos para el cabello. Cargado con vitamina E y saponinas, los compuestos responsables de hacer su mirada del pelo suave y fuerte. Puede ser un gran protector de rayos UV para su pelo. También contiene ácidos de grasos omega 3 y omega 9, que protegen a la proteína de unión estructuras en tu pelo. El tercer aceite esencial para sus rutinas de belleza y cuidado de la piel, es el aceite esencial de rosa mosqueta que ayuda a curar el acné. Al igual que otros aceites de nueces y semillas, también contiene omega 3, omega 6, y los ácidos grasos omega 9 con un montón de vitamina E. Lo que diferencia de otros aceites esenciales es la disponibilidad de su contenido en vitamina A, que hace que sea una solución perfecta para hacer frente a su problema de acné. También contiene vitamina C, así como otros ingredientes bioactivos que reparan las células dañadas de la piel. Es eficaz para las estrías, manchas de la edad, psoriasis, eczema. También hay el aceite de semilla de zanahoria, para rejuvenecer su piel. Si usted está buscando una manera simple pero eficaz para tener una piel fresca, sana y suave, el aceite de semilla de zanahoria. Gracias a sus propiedades rejuvenecedoras, su uso regular se compromete a reparar el daño celular de la piel, se desvanecen las cicatrices, e incluso mejorar su cutis, hasta cierto punto. Es sin duda uno de los mejores aceites esenciales, para mantener en su mesita de noche. El quinto aceite esencial para sus rutinas de belleza y cuidado de la piel. Es el aceite esencial de incienso, que promueve el crecimiento de piel nueva saludable. Ya has probado una serie de remedios para hacer que su piel propensa al acné parecer joven, fresca y suave. Trate aceite esencial de incienso. Este tóner natural ayudará a reducir la aparición de acné, cicatrices y poros. Dado que es citofiláctic, no solo protege a las células de la piel existente sino que también promueve el nuevo crecimiento celular. Utilice esto y usted no tendrá que encontrar algo más para hacer frente a sus flacidez de la piel, arrugas y cicatrices. También hay el aceite esencial de geranio, es ideal para la piel grasa. No se puede tener la piel fresca, si usted no puede encontrar una manera de regular la producción de aceite. Su piel grasa siempre áspera mirada y ser propensa al acné y otras imperfecciones de la piel. La solución está aquí mismo en aceite esencial de geranio. Evita el exceso de producción de aceite, y mantiene la elasticidad de la piel para que tu piel luzca más joven. Utilizando regularmente mejorará la circulación de la sangre, que a su vez ayudará a sanar capilares rotos, contusiones, cortes, quemaduras, eczema, dermatitis y otras afecciones de la piel. El séptimo aceite esencial para sus rutinas de belleza y cuidado de la piel, es el aceite esencial de lavanda. Así como que huele muy bien, aceite de lavanda, puede ser un verdadero salvador de la vida en el mundo de hoy, cuando es difícil mantenerse al margen de la tensión. Se puede aplicar en su cuerpo, para relajarse y eliminar el estrés. También regenera las células de la piel, y te hace ver hermosa al reducir la aparición de manchas y cicatrices. Espero que este vídeo está muy útil y el para ustedes espero también que suscribirse en mi canal de YouTube para recibir los nuevos vídeos de la salud, cuidado de la piel belleza perder peso dieta. Gracias por ver el vídeo.